Una alegría estar en esta fase de grupo, pero bueno, ya lo tomamos con la responsabilidad que conlleva jugar este tipo de competencia. Ya jugamos frente al campeón brasileño, ahora vamos con un múltiple campeón desde la Copa, en su estadio. Seguramente va a ser una parada difícil, pero bueno, esperamos hacer un buen partido. Esperemos que no pase nada raro en el vuelo tampoco, en los viajes. Porque de última es un viaje más corto, así que nada, como así voy, disfrutando de este momento, de algo histórico que está viviendo el club. Y bueno, tenemos un partido complicado con un equipo históricamente copero, así que bueno, ojalá que traigamos un buen resultado.